Con cariño, Félix Rodríguez, ven ahí vamos Félix Rodríguez, con cariño para ti Esto es el Prísimio Pomares Y en esta noche espectacular, con cariño Vamos a iniciar Para todos mis amigos de Santo Panto, salud Tomaré y cantaré por tu adiós Algún día te voy a olvidar, mujer De la voz de Príncipe Pomares Eso sí Y ahora ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahora? ¡Oye! ¡Ya! Tomaré y cantaré por tu adiós Oye, tu ser escucha La familia Rodríguez, claro, con cariño Tomaré y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendré aquí contables Mi sufrimiento y mis penas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarme Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarme Batería ¡Oye! ¡Boma! ¡Ya nos vamos! ¡El Príncipe Pomares! ¡Ocariño! ¡Ahora! ¡Y la escena se ría ¡Y la escena se ría! ¡Y la escena se ría! ¡Y la escena se ría! ¡El Príncipe Pomares! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!